Otro golpe más al bolsillo de parte de Morena, ya lo anunció la Comisión Federal de Electricidad. Este año habrá un aumento de más del 7% en las tarifas de luz doméstica. Le van a pegar directo al bolsillo de los mexicanos. En tus próximos recibos vas a notar el aumento y Comisión se justifica diciendo que es un ajuste por la inflación por la que pasa el país. La realidad es que la federación ha tomado muy malas decisiones en la estrategia de combatir el tema inflacionario. Es la mayor alza en la luz de los últimos 6 años. Va a estar muy duro el verano. Con la luz más cara y la gasolina seguirán subiendo los productos y la canasta básica. De 2018 a 2022 el huevo aumentó 200%, pasó de 21 pesos a 43 pesos. La tortilla de 8 pesos a 22 pesos. El litro de leche de 8 pesos a 25 pesos. El aceite de 23 pesos a 38 pesos. Y así toda la canasta básica. Ni pensar en llenar el carrito en el supermercado. Sale muy caro el mal gobierno de Moreno.